Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal, Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo un hechizo de separación. Este hechizo normalmente se utiliza si necesitamos separar a dos amigos, dos amigas, una pareja, bueno, dos personas que queremos que se peleen y que se distancien, por cualquier motivo. Puede ser porque no están bien juntos o a nosotros nos hace mal que estén juntos, bueno, por cualquier razón. Esto va a hacer que discutan y se peleen para siempre. Es muy importante que lo hagamos un día de luna menguante, ya que es un hechizo de corte, es para cortar. Necesitaremos saber los dos nombres y apellidos de las dos personas a las que queremos hacer que se distancien definitivamente. Vamos a necesitar dos limones maduros, un cuchillo, un lápiz de color negro, dos hojas de papel blanco y un poco de vinagre. Tomaremos los dos limones y les haremos un hueco por donde sale la raíz. En una de las hojas escribiremos ocho veces el nombre de una de las dos personas a separar y en la otra hoja haremos lo mismo con el otro nombre. Ahora vamos a enrollar cada una de las hojas aparte. Las haremos lo más pequeñas posibles para que cada una entre en uno de los limones y las introduciremos. Vamos a enterrar los limones, cada uno por separado, para que no se toquen en un lugar donde les dé el sol. Puede ser en macetas, por ejemplo. A partir de esto deberemos regarlos todos los días con vinagre. Este hechizo logrará que la amistad de estos dos amigos o de estas dos personas que queremos que se separen se vaya secando totalmente, ya que los va a hacer discutir y pelearse continuamente entre sí. Bueno, como veis es bastante interesante, bastante fácil y ya os digo que es potente. Como siempre hay que hacerlo con fe, creyendo en ello, porque sin fe no funcionaría. Pero creer de verdad, de verdad en ello. Ya veréis los resultados. Bueno, ser constantes, eso sí, no se hace y ya ala. No, ser constantes, tener paciencia, que la magia necesita su tiempo para dar señales. ¿Vale? Bueno, pues si os ha gustado, ya sabéis, dedito para arriba, que veo pocos me gustan y esto no puede ser, ¿eh? Y también, por favor, si no os habéis todavía suscrito a mi canal, suscribiros. ¡Es gratis! ¡Que no cobro! ¡Ja, ja, ja! Y activar la campanita, así vais a ser los primeros en recibir todo lo que yo suba, ¿de acuerdo? Ah, compartirlo, compartirlo entre vuestras amistades, redes sociales, familiares, os lo van a agradecer. Bueno, a seguir luchando por vuestras metas, sonriendo ante la vida que es maravillosa y ya sabéis que yo os mando un fuerte abrazo y os espero en mi siguiente ritual.